La mejor forma para descartar que haya sido un dodo era tirarle una sandía. Ya fuera de bromas, el animalito del video, el que vemos acá arriba, se llama Ganso Cenizo. Y en verdad, si lo comparamos con un dodo, no se parece en nada. Aprovechando, recordemos que el proyecto Colosal tiene como meta traer de vuelta la vida al dodo en algo que llaman de extinción. Y sí, muchos quizás están reclamando cómo hacen eso y cómo inviertan en eso, pero al final el dodo se extingió por nuestra culpa. Por todos los animales que llevaron a la isla Mauricio, el dodo en menos de 80 años se extingió desde que llegaron los primeros humanos a la isla.